¡Hijita! ¡Tú me ves así un poquito coqueta! ¡No! 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 ¡Una tanga! ¡Es una tanga! ¡Hmmm! ¡Gracioso! ¡Sí! ¡Pero no gracioso de risa! ¡Gracioso de raro! Tuna Rodriguez y su hija Valentina pasaron un gracioso momento Y es que su engreida encontró en su casa una maleta con todas las tangas de su mamá En la época cuando era vedette ¡Ah! ¡Caray! ¡Eso sí me interesa! ¿Vale? Pluma de la pestaña ¿Por qué tu mamá usaba plumas y lentejuelas, mi amor? A ver, señor Alejandro, a ver, uno, dos, tres, a ver ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mis tanga! ¡Diablo, señorita! La ex conductora de televisión se mostró emocionada al recordar su pasado Y aunque su hija estaba sorprendida por las plumas y lentejuelas Tulita solo atinaba a reírse ¡Esto se va a poner bueno! ¡Hijita, ahora! ¡Qué vergüenza! Bueno, vergüenza no, carajo, mucha honra Mira mi tetita cómo se tapaba con la lentejuelas ¡Estoy feliz y enojado! La maleta había tangas de diversos diseños y colores Y Tula no podía con la emoción Mis tangas, Dios mío Hija, tu mamá era un poco coqueta Dijo Tula que no paraba de reírse por la impresión de la pequeña No lo sé, tú dime ¡Ja, ja, ja! ¡De alianza a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijita, a tu mamá le gustaba el fútbol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío, bueno! Miren, el baúl de los recuerdos, Dios mío Yo tengo una foto con esta tanga Ahora la voy a buscar y la voy a publicar ¡Me muero! ¡Hijita, tú vas a ver así un poquito coqueta! ¡Ja, ja, ja, ja! Una tanga, es una tanga ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja! No te ríes, no te ríes Sí, pues hijita, bien coqueta eras Pero bueno, por otro lado, Tulita aprovechó para anunciar que es muy topable que vuelva a la pantalla chica ¡Vos embarajiñados! Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo También quería decirles que ya los extraño Creo que ya me toca empezar a champear Si Dios quiere, ya arranco la próxima semana Este, ya les voy a ir contando Están muy tranquilos Este, igual nos vamos a seguir viendo ¡Que no sé a qué es eso! ¡Uy, uy, uy! Tula se viene con todo Aunque hasta el momento no sabemos cuál es su próximo proyecto Aseguró que su prioridad será dar tiempo a su familia ¡Suey, uy, 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 uy,